Amigos, espero que les sigan gustando estas canciones para todos ustedes Música clásica, música... Recordad viejos tiempos, ¿verdad? Aquí con su amigo Sergio El Ranchero, Calde 55 Espero que les sigan gustando estas canciones clásicas y antiguas Música Un día domingo se encontraron los manceros metiendo mando a sus cierros como queriendo pelear Cuando estaban peleando, llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno Y de ese día aquí mi padre, estoy mandado a unión No voy a sacar la espada de que pasa el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que te raye el sol, la vida te ha... Me quito Porque le encargo a mi padre, que no me cierre en sagrado Y me cierre en tierra fruta, donde me trille el ganado Con una mano de cuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Del caballo colorado, que hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi corazón, ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a mi padre Para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdoné Pasaron el toro pieto, que nunca lo habían pasado Pero ahora sí ya bajó, me vuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de... Obediente Soy mi razón